Se le conoce aquí en la mancha también galiano. Vamos con los ingredientes Mercedes que son varios, en este caso dos perdices, un conejo, un cuarto de liebre y un muslo de gallina. Eso en cuanto a carne. Seguimos, un tomate, una cabeza de ajos, también nos van a hacer falta especias, por ejemplo, como la pimienta negra en grano, tomillo y romero, azafrán, el oro rojo de la mancha, sal y aceite. Y para las tortas de pastor, pues nos va a hacer falta 500 gramos de harina, sal y también agua. Hay que presentar, por supuesto, a Milagro, que se ha puesto guapísima. Mira qué mujer más guapa, Mercedes, que ya es la dueña y la cocinera del restaurante Casa Milagro. Milagro, empezamos ya dando un golpe a los ajos, eso es lo primero. Porque lo que vamos a hacer es un sofrito, Mercedes. Hemos calentado el aceite, ¿a qué temperatura más o menos, Milagro? Menudo cuchillo, Roberto, hay que tener cuidado, ¿eh? 180 grados, 200. Hay que tener cuidado, pero ella tiene muy buenas manos y yo estoy totalmente confiado. Lo primero, ya pido, ponemos en este aceite de los ajos. Con la piel y todo, al aceite. Con la piel y todo, porque dice Milagro que así le dan más gustito. Lo segundo, ¿qué vamos a añadir? Vamos a añadir la carne. La carne, poquito a poco. Poquito a poco, que no nos tenemos. ¿La carne? Eperdiz, conejo, liebre. La que habíamos dicho en los ingredientes, por supuesto. Bueno, 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 que es que parece caliente este aceite, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tiene que estar la carne haciéndose? Pues así, con la fuerza que tiene el aceite, minuto y medio. Un minutito y medio. Sí. A esa carne, ¿qué hay que añadirle? Lo siguiente. Lo siguiente, el tomate. Fíjate, Mercedes, en este tomate, porque es tomate triturado, pero que tampoco tiene ni pepitas, ni siquiera la piel. ¿Esto por qué, Milagro? Pues porque luego después el caldo no nos salga por ahí ningún tropezoncillo, que no se vea. O sea, para que no se vea a la hora de comerlo el pellejito del tomate, la piel del tomate. Sí, que solamente se vea del gustillo. Lo siguiente que añadimos, vamos ya con las especias, esa pimienta negra en grano. Sí. Hay que ser generoso por lo que veo, ¿no? Generoso que dé gustillo, que la pimienta siempre da buen sabor a todo lo que se añade. Seguimos moviendo y añadimos la siguiente especia, el romero y el tomillo. Sí, una buena ramilla. Para que le dé aroma. Sí, en esta zona hay buen tomillo. Generosos con el tomillo. También. Qué buena pinta está teniendo ya eso, Milagro. Sí, es que gusta. El olor divino, el olor divino. Pero ¿y ahora? ¿Cuándo le vamos a añadir la última de las especias? En este caso, ¿cómo le llamáis aquí? A mí me encanta esto. Le llamamos el oro de la mancha. El oro de la mancha. Además de nuestra zona, ¿eh? Decía Milagro que ella en un examen le preguntaron una vez cuál era el oro de la mancha. El oro rojo de la mancha y acertó, dijo, nuestro azafrán. Qué bien se ven de Milagro, pero es que además es verdad. A este sofrito que estamos haciendo ya con la carne hay que añadirle por último agua, decías. Sí. Y agua templada. Sí, agua, sí. No, ya aquí no hace falta el agua templada. Aquí de momento agua normalita. ¿Cuánto tiempo se tiene que hacer, se le tiene que estar haciendo esta carne una vez que le hemos añadido el agua? Pues a fuego muy lento unas dos horas y media. ¿Unas dos horitas y media? Sí, a fuego muy lento. Depende de las piezas, la dureza que tengan. Aquí la tenemos ya, han pasado esas dos horas y media, así es como tiene que quedar esa carne. Mercedes, que quede bien clara. Va tomando. Mira qué pinta tiene ya. La vamos a cambiar de fuego si te parece, Milagro, para que sea más fácil trabajarla. Sí. Porque ahora, un paso importante, hay que separar la carne del caldo. Sí. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer con ella? Pues separamos y desmenuzamos, quitamos el hueso, para luego después cuando estamos comiendo no se nos atranque. Fíjate, Mercedes, esto hay que tener cuidadito porque la carne está caliente, Milagro ya tiene buenas manos. Esto sí que es maña y paciencia, ¿eh? Maña y paciencia y valor, porque ella no se quema, dice. Pero bueno. Dicen que los demonios no se queman. Será la costumbre. Fíjate, Mercedes, que la carne tiene que quedar así como nosotros la tenemos aquí ya perfectamente desmenuzada. Esa carne que luego vamos a añadir a un caldo que previamente también hemos separado igual que la carne. Si te parece, dejamos esa carne desmenuzada ahí y vamos a hacer la torta de pastor. Aquí tenemos los ingredientes, Mercedes, fíjate. Pásate la harina directamente. Vente aquí a la harina. Tenemos la harina, tenemos el agua, tenemos la sal y vamos a ir haciendo poquito a poco. Un poquito de harina, agua templada. Agua templadita, ahora sí. Esta era la agua templada de la que hablábamos. Sí. Un poquito. Amasar. Un poquito solo, ¿no le has echado? Bueno, sí, porque después se lo va añadiendo. Nos dice, Mercedes, que lo haces a ojo. O sea, no dice ni medio litro de agua, a ojito. No. Eso te lo da la experiencia. He puesto cantidades, pero como yo ya la hago muy a menudo, yo la voy echando según necesita. Fíjate, Mercedes, que tiene que quedar la masa tal cual la tenemos aquí. Colócala por delante de la cámara que se vea bien. Esa masa la hemos preparado, lógicamente, antes. Y ahora vamos a colocar un poquito de harina en esta mesa porque vamos a amasar. Esto sí que me gusta, Mercedes. Fíjate qué buena mano tiene aquí Milagro. No es la primera vez que lo hace, está clarísimo, ¿eh? Eres capaz de hacerlo en un minuto. A veces, hermano, según te están apretando. Es curioso, Mercedes, pero es que Milagro lleva desde muy pequeñita en la cocina porque su padre era un gran cocinero, un amante de la cocina. Y ella, pues, se pegaba mucho a él. Era tan pequeñita que antes no llegaba incluso, pues, ni a la barra de aquel restaurante. Y no importan los agujeritos. Importan los agujeritos. Te digo para qué son esos agujeritos que es muy importante. No se boce y nos quede una torta aplastadita con panza. Te cuesta una cosa, Mercedes se creía que se te estaba rompiendo. Lo estás viendo, queriendo, Mercedes, para que luego en el horno, pues, cuando suba... Mercedes, eso es para que no nos suba. Perfecto, tomo nota. Te ha reñido, Mercedes, te ha reñido un poquito. Esta torta ahora la vas plegando, ¿eso para qué es? Pues para llevárnosla al horno. Para llevársela al horno. Nos la llevamos al horno directamente, ese horno que tenemos aquí preparado. ¿A qué temperatura, Milagro? 200 grados, 225. ¿Y se hace prontito? ¿Cuánto tiempo tiene que estar? 10 minutos. La tienes hecha. Pues enseñamos esa torta cómo tendría que quedar terminada. La tenemos justo aquí debajo. Enséñala bien que se vea. La ponemos aquí. Qué tinta tiene. Pero fíjate ahora que tiene que quedar realmente así, totalmente desmenuzada, porque nos la llevamos... Después la rompemos, entonces. ...para este caldo. Sí, sí, hay que romperla, desmenuzarla bien y añadirla al caldo del que habíamos separado la carne, por supuesto. Una vez que la echamos bien, que quede bien empapadita esa torta de pastor, hay que irle añadiendo, pues, esa carne que decíamos que habíamos desmenuzado. Y este es el último paso. Pónsela con alegría, milagro, que nos ha salido un plato divino. Y me dais la paleta, se la pondré, me la habéis quitado. Te hemos quitado la paleta. Contundente, los platos manchegos, ¿eh, Roberto? Contundente. Fíjate que es gazpacho, cualquiera pensaría, no, una comida fresquita. No es fresquita, en este caso, una comida contundente, energética. Roberto, pues, vamos. Preparame la carne ya, si te pones pegadiza, pero pegadiza también es esto porque te digo una cosa, voy a empezar a comer y no voy a parar porque menuda energía, lo pruebo y corto un trocito de esa torta para acompañarla. Como te gusta dar... ¡Gracias! ¡Gracias!